Buenos días amigos, de rapidito, de rapidito, para hacerles una invitación sobre el nuevo curso de mi amigo Víctor Bugarín, se llevará a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, el 5 y 6 de julio, vendrán expositores muy de primera, vienen los hermanos Becerril, Eugenio e Iván, Eugenio dándonos algunos consejos sobre crianza, sobre genética, sobre armado de lotes, sobre pies de cría, Iván ya sabemos que es uno de los mejores pastores de aquí de México, él nos dará algunas recomendaciones sobre pastoreo, traila, punteo, viene el médico Germán, médico veterinario zootecnista del partido Líbano, él nos estará hablando sobre todo de la medicina, viene mi amigo el diente, mi amigo el diente, perdón, soltador de primera, de primer nivel, y su amigo Beto Prandini, estaremos ahí charlando con ustedes, si los esperamos, será virtual y presencial el curso, así es de que sin problema los esperamos amigos, bendiciones.